¡Suscríbete al canal! Es un video patrocinado, tenéis el enlace en la descripción Agradecería enormemente Tanto yo como ellos Que le hagáis click, que lo visitéis Simplemente con eso ayudáis bastante Si luego añades el juego turistas deseados O lo compras, ya sabéis que es muchísimo mejor Pero haciendo click al enlace me ayudáis a mi muchísimo Porque estos patrocinios Sobre todo valoran Cuanta gente hace click en los enlaces Así que si lo hacéis, os mando un besito ¿Vale? Así que ahí lo tenéis Empezar Invasión, es un roguelite ¿Vale? De desplazamiento lateral Empezamos, bueno, vas avanzando hacia la derecha Matando hordas de enemigos Consiguiendo mejoras y demás Y bueno, como veis Está en 8 bits Bueno, ellos dicen que es 1 bit ¿Vale? Tenemos selector dificultad Esto es lo que he incluido en la 1.1 ¿Vale? Seleccionar dificultad Yo voy a jugar en normal para probar Difícil Tenemos menos stats De inicio Los enemigos son más fuertes Más enemigos Improve Esto no sé lo que es La puntería de Zeno Vale, mejor La puntería de Zeno mejora No sé quién es Zeno Igual es nuestro personaje Empiezas con 4 beamers No sé lo que es Ya lo veremos Estructuras enemigas adicionales Y el crafteo Los recursos Vale, ajustamos Vale, ok Normal Vamos a ver qué tal Hostias Vale, ya entiendo lo de 1 bit Me recuerda muchísimo al Star Fox De las De la Supernatural Hostias, qué guapo Puede ser que 1 bit Sería muy bien, ¿verdad? Que épico, ¿no? Para un bit Que tiene el juego Vamos a llegar a nuestros objetivos El tiempo es crucial Una de las situaciones actuales Es la siguiente Hace dos semanas El concilio lanzó Un ataque A la armada Zeno Fue exitosa La flota Zeno Fue destruida ¡Woo! A los Zeno Entonces son los malos Estamos actualmente En órbita De Zeno 1 Tenemos la última oportunidad De atacar su corazón Nuestra misión Es eliminar El objetivo número 1 El Rey Zeno El Rey Zeno Los Zenos Han generado una barrera Un escudo barrera Alrededor de Pues eso Del reino Cadréis en la superficie del planeta Penetréis el escudo Y... Ok Destruiréis al Rey Esto me recuerda un poquito a Starship Troopers ¿No? Hostia Esto que lo tengo Palizas de transportación Para llevar a la base Todo lo que encontremos Tienen que reconstruir su armada Debeis Debeis tener éxito Tenéis que tener éxito Debeis Tener éxito El Rey Zeno Parece una máscara No ¿Qué? Parece la máscara Hey Commander, this is my space and I have audio sensory organs everywhere. Ears, you know that. Yes, ears. So, this is the name of Valhalla. The Valhalla. Orgullo de los Terranos. And it's Tool Commander. Commander, I can't stop the signal. Oh, nose. It seems your digital grabbers are tied. Hands. Digital grabbers. Troops. You see that cockroach? You see that cockroach? Get your boot soldiers. It's time to stop up. It's time to stop up. Check the well. Un insecto. There's a storm coming. There's a storm coming. Then you will die in the mud. Moriréis en el lodo. Que guapo. Oh, que presentación más chula, coño. Muy épico. Ordenes, comandante. Launch the invasion. Gran satellite, pasión. Eh. Muy, muy, muy chula la intro, eh. Una calidad bestial. ¿El juego estará a la altura? Vale. Eh. Bien. Apunto. Disparo. ¿Puedo recargar? Ok, recargo. Tenemos la pistolita. Solo tenemos esto. Puñetazos, vale. La animación del personaje está muy bien, eh. Podemos tal, podemos hacer así. Vale, ¿no? ¿Puedo reventarlos? Puedo reventarles. ¡Hostia! Que el arma se sobrecalienta. Vale, ¿y cómo la tal? ¡Hostia! Mira, está aquí. ¿Lo veis? Se sobrecalienta súper rápido. Más tiki, traque, traque, más tiki. Te reviento. Apoyate a eso, coño. Ah, vale. Que no me hace falta cambiarme de arma, ¿no? Simplemente... Vale. Le doy a la F y listo. Puedo rodar. Y puedo saltar incluso. Vale. Recoge el arma no sé qué. No sé cuánto. Vale. Aquí. Un rifle. Scrapto, chatarra. Son recursos. Y eso es un barril. Para llevarlo a la base, ¿no? Tenemos extra beamers. No sé lo que son los beamers, tío. Ah, mira el inventario. Chatarra, chatarra, armadura, no sé qué. En el suelo, a ver. Nueve chatarra que no puedo recoger, ¿verdad? Granadas. Mantén la B para apuntar los objetos y un... ¿Cómo? Un air strike. ¿Cómo hago eso? Torreta. Pero no tengo ningún ítem. O sea, ¿cómo hago lo de...? ¿Qué he hecho? Ah, lo mando a base, ¿no? Vale, pero ¿cómo me pongo un ítem ahí? ¿Qué pasa? Me quedo sin munición. Vale, ¿y esto qué es? ¡Ah, mira! Granadas. Con el click central, ¿vale? ¡Hostia, he roto la pantalla! O sea, la... La esta. Pistola... Vale, pistola ya la tenía. Y lo otro es... Munición, ¿no? Para el rifle. Vale, ok. Vámonos. ¿Puedo hacer así? ¡Pum! Ah, pero... Tengo esta mina. Vale. Lo que los beamers no me... Los beamers eran los para teleportar objetos, ¿no? Vale, puedo agacharme también. ¡Olé! ¡Cobertura! Vale, en coberturas de cintura 25%. En coberturas que me alcancen. Casi todos 75. Y en las más altas... Ok, también. Pero... No puedo disparar a través de ellas, ¿no? Ah, sí. Pero... Me sale como una X. Vale. Los recursos para craftear necesitan... Vale, tengo que recoger cosas del planeta con los beamers. Craftear armas y objetos en la forja del Valhalla. Nuevas tecnologías... A medida que avance y esas cosas, ¿no? Vale. ¡Vámonos! ¡Ey! Venga. Lo único que no me gusta es que el arma sea sobrecaliente. Pero más allá de eso... Está que te cagas. Vale. Arma. La pistola que es infinita. Y aquí no puedo llevar nada porque no tengo nada, ¿no? Aquí... Esto es infinito también. Mira, va aumentando el peso. Hay que tener cuidado. Granadas no tengo. Equipamiento tampoco. Lab Forge. Aquí puedo forjar. Launch Day. Forja. Me puedo hacer un casco, pero no tengo nada. No tengo ningún tipo de recurso. Laboratorio. Lo mismo. Vale. Para las mejoras y demás, ¿no? ¿Esto es tutorial? No, que ten por culo. Deta no damage. No sé qué es esto. Litaus no damage. La bahía de diseño. Vale. Aquí ya no es el... Workbench. Ah, puedo modificar el arma. Joder. Qué profundidad tiene esto, ¿no? Vale. Tiene mucha profundidad el juego. En cuanto a crafteo y mejoras de armas, etcétera, etcétera. Ahora que tal el gameplay. Es lo que me... Lo que me apetece. Vale, penetramos el escudo. Y a pelear, ¿no? Yo puedo... Entonces puedo disparar a través de ella. Vale, puedo disparar a través. Vale, bobo. ¿Qué es esto? Este es el arma, ¿no? Rifle de seno. Tiene seis balas. Voy a guardarlas. Cobertura baja. Cobertura alta. Cobertura alta también. Voy despacito porque no sé a lo que me voy a enfrentar, eh. Vale. Falla, 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 falla. Se sobrecalienta el arma. Cuidado. ¿Por qué no puedo disparar? ¿No me queda munición? Ah, pensé que era infinita. Hostia, pensaba que era infinita el arma, tío. Cuidado. ¿Quién me dispara? Vale. Probar. No, probe. Esto es mandar a base. Esto tal. Rifle de seno. ¿Pero no me recarga la munición? Esta no tiene munición. Mira, armadura, munición. ¿Esa es mejor que la mía? Sí, es un poco mejor. Munición y munición. Tres balas solo. Ah, no, mentira. Tres cargadores. Vale, perdón. La puntería que tienes es increíble, amigo. Pero bueno, ¿y este tío? Suelto a la espalda, eh. Loco lo que ha costado tumbar a este pavo, ¿no? Igual debería gastar el rifle. Por el hecho de que siempre te dan munición de él. ¿No? No tiene balas el rifle. ¿Qué es eso? ¡Coño! Cuidado. Vale, muerto. ¿Munición? Bien. Este viene a melee, eh. ¡Ha cogido el arma del suelo! ¡El tío ha cogido el arma del suelo! Eso me ha gustado, eh. Weapon broken. No puede disparar. Está rota. ¿Qué hay aquí? Cuidado. Cuidado. Shock grenade. Granada de choque. Munición. Vale. Necesito un rifle nuevo este. Cuidado. No tiene una granada. No tiene una granada. Sí, ¿no? No tiene una granada. No tiene una granada. Nueva zona descubierta. Esto es lo que estaba disparando, ¿no? Coño de la madre. Chatarra, chatarra. ¿Cómo se arrojan las granadas? No me acuerdo. Gente, no me acuerdo. Bueno, tengo munición, tío. ¿Cómo se arrojan las granadas? Ah, el botón central. Es verdad. No me quedan más granadas. Mierda. Está roto el rifle. Hostia, lo tengo. Se me han roto los dos rifles. Le he roto el arma. Vale. Pues he reventado puñetazos. Ok. Hostia, lo de la munición. Es un problema, eh. Me ha pegado crítico. Vale. Nueva zona descubierta. Munición. Gracias, tío. Tengo muy poca vida, eh. Entiendo que si muero, pues mandan a otro y así, ¿no? ¿Puedo pillarle por sorpresa por la espalda? Sin que se entere. Vale, es perfecto, ¿no? ¿Puedo romper esto? ¡Ah! No es justo, tío. Yo pensé que era un puto barril. O sea, un barril de madera. ¡Ja, ja, ja! Me he matado a once. He descubierto Outpost y... Vale, ok. Y hemos adquirido esto. Células de combustible y... Xenoprovet, este. Una tecnología. Turn heavy. Una inteligencia desbloqueada. Vale, a ver. Ok, mira. Estudiar. ¡Dios! Todo lo que me cuesta esto. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¡Ah! ¡Me ha dado recursos! ¿Me ha dado o me lo ha quitado? Yo creo que me ha dado, ¿no? Vale, ¿y cómo...? Forjar. Mierda, he forjado una pistola. Pistola de terreno, pistola de tal. Esto es infinito. Granadas no. Sensor de tal. Vale, lo que no entiendo es esto. Vale, esto me imagino que son las cosas que puedo desarrollar, ¿no? Vale. ¿Pero he hecho bien forjando solo eso? ¿O puedo forjar algo más? Tengo un casco, tengo una pistola. Y ya estaría, ¿no? La munición. ¿Cómo forjo munición? Es que estaría bien, ¿no? Poder hacer munición. Entrar tutorial. ¿Esto qué es? The Fallen. Archie, ok. Mi pistola. No tengo para poner nada, ¿no? Le mejoras el cargador, le mejoras lo del calor. Espérate. Es mucho mejor esta, ¿no? Autobeam. Es mucho mejor la mía. Es la que me he crafteado, ¿eh? No sé cuál es mejor, tío. Voy a llevarme la que me he crafteado. Toma por culo. Esta es la misma. Y tenemos un casco. Mira. El que se lo equipa y todo. Va para allá. Segunda run, ¿vale? Ahora sigamos un pelín más lejos. Lo único que no me gusta es quedarte sin munición. Eso no me mola mucho, ¿eh? Vale, entiendo que algunos enemigos, lo suyo sería pillarles por la espalda. Le matas de tres golpes, ¿eh? Como a este tonto. Haces así. ¿Ves? Y ya está. Y ahorras... ¡Ey! ¿Qué tienes tú? Munición. ¿Ves? Agarras munición reventándoles la puta cabeza. Vale, a eso, sin embargo... ¿Hacemos así? Ah, no tengo granada. ¿Sabes lo que te digo? A tomar por culo, coño. Rifle seno y munición. Maravilloso. Esto para... Ah, no. Esto sí, ¿no? Hostia, todo lo que tiene esto. Granada de choque. Y el moce... ¿Es mejor que el mío? Es mejor que el mío, ¿eh? Rifle seno, ¿no? Tal y tal. Vale. Y aquí abajo. Barril. Me lo llevo. Ok. Llegamos a un boss, ¿eh? Uy. Dispara aquí. Voy por ti. Tío, es mucho mejor ir a melee, ¿no te jodes? Vale, un cambio. Se le ha roto el arma. ¡Míralo! Como se ha quedado sin arma, ha salido corriendo. Me encanta. Tengo una granada, por cierto. Vale, más, mucho mejor. Tenemos un montón de munición. You chose... Ole. No, es broma. ¿Qué cojo? ¿En serio me pudo caer? No puede ser, tío. Íbamos increíble. Barril seno. Eh, sniper. A ver. Eh, laboratorio. Estudiar, ¿no? Forja. Sniper rifle. Vamos a hacer uno, ¿no? ¿Hacemos un poco de todo? He perdido la pistola, por cierto. Y he perdido el casco. Hacemos otro. Venga. Ya estaría, ¿no? Voy al lanzamiento. La pistola, por supuesto. Y el... El este, eh. El sniper. ¡Qué patético! ¡Eso ha sido patético! Y vamos increíble, eh. Hostia. What the... He fallado, ¿no? Lo que... ¿Qué alcance tiene real esto? ¡Oh, my God! ¿Qué alcance tiene real esto? ¡Oh, my God! Me imagino que tendrá todo el alcance de la pantalla mientras no hay obstáculos en medio, ¿no? A ver. A ver. Vale, sí. Mientras no hay obstáculos en medio... Dispara, dispara, dispara. Dispara, bobo. Me ha quitado... Me ha quitado doce que el casco, me caen tus muertos. Vale, que hay algo, eh. Probe. Vale, nos lo llevamos. Granada de choque, me la quedo. El casco, que es mejor que el mío, ¿no? Además, el mío está tocado. Venga. ¿Dónde vas? ¡Ven aquí! ¡Que no puedo pegarle! ¡Madre mía! ¡No podía pegarle, tío! Cuidado. Cuidado. Toma. Por salir de... de... de ahí. ¿Aquí también? Ah, está vivo. Vale, cuidado. ¡Falles! Vale, cuidado. Cuidado ahora, eh. Vale, bien. Esta es la zona nueva. Quieto. Tiene mucha cobertura. No le voy a dar. Luego tiene una granada. Toma. Jeje. Loco. El melee funciona regulero, eh. El melee funciona regulero, eh. No es cosa mía. ¿Esto puedo investigarlo o no? ¿Hay algo para lootear? No. ¿Esto? Aquí me ha salido algo. Ah, mira. Un beamer. Un beamer. Casco nuevo, pero ya tal, tal y tal, ¿no? Vale, tendré que recargar es cuando se me acote la munición, tío. No recargar por recargar. No recargar por recargar. Creo que gastas el cargador entero cuando recargas con la munición. Te quedan un par de balas, ¿sabes? Mira a nadie en este. Sal, 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 sal. Asómate. Asómate, bebé. Ahí creo que no le voy a dar. Ahora sí. Ah, que he sobrevivido. Sobreviveme esta, ¿no? Elevador. Elevador. Entramos. ¿Qué más hay aquí? Pistola. No, no. Es la pistola del bicho. A ver esto, chicos. Es una ruta distinta. Claro, igual me estoy metiendo por una ruta diferente. ¿Puedo volver a subir? Puedo volver a subir. Nueva zona descubierta. Rana de choque. El rifle ya lo tengo, no sé qué. Es cierto. Está en cobertura el mamón. Están los dos en cobertura, pero vamos, me la juego, ¿eh? Bueno, no, espérate. Hacemos así. Mira, 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 mira. Mira la play. ¿Qué os parece? Bien, ¿no? Regresar plataforma. ¿Cómo? Return platform. No puedo hacer nada. Ah, activar. Ah, vale. Si está del otro lado, te la traes para acá. Venga, tontito. ¡Ey! Dios, qué rápido se mueve esto. Hostia, el rifle. Este rifle es francotirador. Es increíble, ¿eh? ¡Guau! El alcance que tiene esto. Vale. Munición, gracias. Ha sido a tope de munición, ¿eh? Me encanta el sniper, ¿eh? ¿Dónde me llevará esto? Voy a ponerme en cobertura, ¿no? Aquí. Vale. Vale, ya llegamos. Voy a ponerme esto por si acaso hubiera algún enemigo por aquí. ¿Esto es explosivo? Me da mucho miedo golpearlo, ¿eh? Como tonto. Vale. Vale. ¿Qué tal? Bien, ¿no? ¡Coño de la madre! ¿Qué estás haciendo, gilipollas? ¡Madre! Lo que ha costado ese tío. Vale, que hay algo, ¿eh? Power Cell. Vale. El rifle. ¿Qué tiene este tío? Granada de choque. El casco. Casco nuevo. ¡Cañón de pulso! ¿No utiliza munición? Sí que utiliza, sí. Vale. ¡Ey! Está guapísimo. Vamos muy bien ahora, ¿eh? No te caigas, por favor. Mira el trayecto. Mira el trayecto. Lo hemos hecho por abajo. Eso me recuerda un poco a Castlevania. Badlands. Chasm. Ah, puedo subir, ¿no? ¡Hostias! Mamma mía. Hay varios caminos y tú eliges cuál. Este mapa me recuerda a los primeros Castlevania, ¿eh? Los de la NES, tío. Vale. ¿Qué hay por delante? Se vuelve un cabeza, chaval. Toma. Toma, tontos. New zone discovered. Pulse drill. Ah, MD, tío. No tengo nada de choque. Ya tengo una. Qué cabrón. Podemos ir a la MD, ¿eh? Buscando la cobertura. El cerdo, ¿no? Uh, míralo. Buscando la cobertura. ¡Hostia! No le he quitado nada. ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué malos del puto rifle, eh! ¿Y esto? ¡Ah! Mira, el power drill. Te creas que vas. ¡Aléjate! Yelmo. No. Bien mejor. ¿Puedo hacer algo con esto? Vale. ¡Munición! ¡Qué bien! Vale. Parece que no hay amenazas por ahora. Cuidado las grietas, por favor. ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Ah! Vale. ¿Eso es que es un boss? Vale. Biomateria. ¿Aquí hay algo? No. No. No muerto. Tranquilo, ya me encargo yo. Activar puente. Granada de choque, no se que. Vale. Coño, no me da tiempo ¿Cómo lo hago? Hay que saltar, ¿verdad? Hay que... Hostias, aquí me mato, ¿eh? Gente, se acaba la run Vale Vale Coño, qué cabezazo me ha dado ¿Puedo romper? Ah, ¿puedo romper esto? Vale ¡Dios! Estoy muerto, ¿eh? Esto... ¡Armadura! ¡Qué de puta madre, chicos! Vale Munición Chatarra y chatarra, que no sé muy bien para qué valdrá, pero... ¡Oh! Shield grenade, creeper, no sé lo que es Granada gravitatoria Full helm completo Pulse cannon No sé qué es la shield grenade Lo averiguamos Vamos a tirar esta El skipper, no sé qué es A ver, ¿hacemos así? Ok Otro cosano No es gran cosa el asqueroso este Otro gordo de estos Ven, 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 ven Vale, perfecto ¡Cuidado! ¡Uf! Mi madre ¿Por qué no puedo correr? ¡Ah, no tengo peso O sea, tengo muchísimo peso No puedo sprintar ¡Cuidado! ¡Dios! Quería coger la biomateria, tío ¿Estoy muerto ya? ¡Su puta madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey, gente! El juego está muy guapo, ¿eh? Equipamiento recuperado Granada, no sé qué Power sound, no sé qué Armadura media Vale Laboratorio Estudiar, estudiar Vale, vas consiguiendo cositas Y en la forja ya me puedo craftear Cosas, mira Medio Me da 8 de vida Aguantas más, ¿sabes? Disruptor de escudo Podemos desarrollarlo, ¿eh? System online Máximo Esto no puedo porque me falta de esto ¿Qué es el sensor? ¿Qué será el sensor ese? A ver Tengo mucha curiosidad por saber ¿Qué es el sensor ese, eh? Aquí no hay peña En el workbench No puedo... Nada, ¿no? No sé muy bien cómo sé Especial Daño 1 Pero no sé cómo crear nada Mods Vale Igual es que no sé, ¿no? Design new No, no quiero diseñar nada Yo no sé TMP Ya está Ah, vale Ok La diseño es tú mismo Pero supongo que iremos consiguiendo Los... Las cosillas esas, ¿no? Cielos claros No sé qué Vale Pistola Ya tenemos esto Heavy death 1 a 3 2 a 3, ¿eh? El rifle este Media Con lo cual tenemos más vida Pero tenemos más peso también Empezamos con una granada ¡Eh! Qué huevo el juego, ¿no? Chicos De verdad Creo que este juego merece mucho más cariño Del que tiene actualmente Es un juego que tiene 14 valoraciones Únicamente O sea, me ha sorprendido Con la calidad que tiene este juego Tiene 14 reseñas en Steam O sea, es un juego que seguramente No habrá vendido más de 100 copias No lo entiendo Es muy bueno Salió en 2021 Y de verdad Merece mucho más cariño Chicos Hacedlo ¿Vale? Tenéis el enlace en la descripción Y... Perdón No he visto el precio ¿Cuánto cuesta? 10 euros 9,75 Igual seguramente mirando por ahí Lo encontré más barato Pero... Ya me entendéis Con que le deis un poquito de cariño El enlace en la descripción Suficiente Espero que os haya gustado el vídeo A mí me ha encantado Nos vemos en el siguiente Chaito Chaito